Tenemos los 5 mejores levantadores de pesas de todos los tiempos. En quinto lugar tenemos el campeonista Taranenko. Su primer gran éxito se llevó a cabo en los Juegos Olímpicos de 1980, cuando compitiendo por la Unión Soviética ganó la medalla de oro en los 110 kilogramos. También Taranenko se ha trasladado también hacia los pesos pesados. En Canberra, Australia, el 26 de noviembre de 1988, estableció un récord mundial de 266 kilos en el vión. Con un total de 475 kilos para lograr tener una marca mundial que hasta el momento no se ha logrado romper. En la cuarta posición tenemos a Vasily Alepsier. Comenzó a levantar pesas a la edad de 18 años. En 1968 intentó un nuevo sistema de entrenamiento progresivo totalmente distinto de los conocidos hasta entonces, el cual se utiliza habitualmente por los levantadores de pesas. En 1970, Alepsier batió su primer récord de una serie de 80 que marcaría sus siguientes 8 años. En unos años se convirtió en el primer hombre en romper la barrera de los 600 kilos en el triple evento. Alepsier se retiró de la cocina después de no poner ganar una tercera medalla de oro en la edición olímpica de 1980. En la tercera posición tenemos a Kaji Kajas. Nació el 13 de julio de 1969. Es de origen georgianio. Es uno de los únicos cuatro levantadores de pesas que ha ganado las tres medallas de oro consecutivas en los Juegos Olímpicos. Ganó su primera vez en Barcelona en 1992 compitiendo por el equipo unificado. Y más tarde como un ciudadano de Grecia en Atlanta en 1996 y en Sydney 2000. Él ganó tres campeonatos del mundo, senior en 1995, en 1998 y en 1999. Fue dos veces medallista de plata en el campeonato del mundo, senior en 1993 y 1994. Estableció siete récords mundiales durante su carrera. En la segunda posición tenemos al deportista Dimas Piros, que nació en Imara, sur de Albania, hijo de padres de etnia griega. Inmigró a Grecia en 1991. Su primera competición bajo la bandera griega fueron en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, donde se alzó con la medalla de oro en la categoría de 82.5 kilogramos. Durante su levantamiento de 202.5 kilogramos, en la especialidad de dos tiempos, él dedicó a su país en adopción. Tras su victoria de Inuas, junto al también campeón olímpico Bakut Patola, fue recibido por más de 100.000 personas en el estadio griego. Su lugar de nacimiento dio origen a su apodo de León de Mara. Su destacado número de medallas oro olímpicas le dieron otro apodo como Midas. En 1993 y en 1995 logró la medalla de oro en campeonatos del mundo de alterofilia. Estos triunfos le hacían ser favorito para repetir triunfos en los Juegos Olímpicos. En Atlanta fue abanderado del equipo griego y logró de nuevo la medalla de oro tras batir dos récords mundiales. En los Juegos de Sidney logró de nuevo oro, convirtiéndose en tercer levantador en lograr las tres medallas de oro tras el turco de origen búlgaro Nain Zulmanovro y el griego pero nacido en Georgia, Kaji Kajasvili. Y en primera posición tenemos al deportista Nain Zulmanovro. Más tarde obtuvo tres medallas de oro en Juegos Olímpicos. Seúl 1988, Barcelona 1992 y Atlanta 1996. Es el mejor levantador de la historia de la alterofilia o levantamiento de pesas. Tras su retirada entró en la política siendo miembro del partido Acción Nacional de Turquía y ha sido candidato a la alcaldía de la ciudad Kirak. Nain mide 1.47 metros y en su época de competición pesaba 60 kilos. Eso ha sido todo y tenemos los mejores levantadores de pesas de todos los tiempos. Gracias. 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 Gracias.